Pero vamos a hablar de otras cosas el día de hoy. Miren, va a jugar mañana la selección de México de béisbol. Vamos a enfrentar a nuestros hermanos de Colombia. Colombia, en Phoenix, en Arizona. Entonces, está muy bien la selección, el equipo de México. Benjamín Gil es el manager. Creo que va a abrir mañana Julio Urias. Él es el que va a pichar mañana. También está para abrir, creo que el tercero, el cuarto. Urquidi, los dos son buenos picheres de Sinaloa. El gerente es también un expelotero, un picher bueno, Rodrigo López. Y Vini Castilla va de preparador técnico. Oaxaqueño es el que más honrones ha dado en grandes ligas como pelotero mexicano. El 27 de febrero el Parque de Béisbol de Tabasco lo va a inaugurar Adán López Hernández. Ya está terminado. Es importante también que hace como dos años solicitó y se le dio la nacionalidad mexicana a Rosarena. Es un bateador muy bueno, de origen cubano, que estuvo en México y nos pidió la nacionalidad, se le dio. Y ahora va a jugar con el equipo de México y ves muy buen bate. Cuando Julio Urias me visitó, que es tremendo, piche. Le dije, oye, a Rosarena, te macaneó, porque se enfrentaron allá en grandes ligas. Y me dice Julio, con su humildad de hombre grande, me dice que en el dogado los piches, los caballos, los piches del doyers, comentaban que ya no hallaban qué tirarle a Rosarena, porque recta, curva, slider, lo que le tiraran, lo bateaba. Entonces, ya a Rosarena está en el equipo de México. Entonces, es una muy buena novena, muy buenos peloteros mexicanos, también hijos de mexicanos, y a ellos les mando a decir que les pregunten a sus padres lo que significa México, que aquí somos razón, pero también pasión. Y en el béisbol se requieren las dos cosas. Es un juego de conjunto, de técnica, pero sobre todo de mucha pasión, de mucho arrojo. Eso es lo que caracteriza a los mexicanos y en todos los deportes. Y la bandera nuestra, lo que significa la historia de nuestro país, la profunda historia, la grandeza cultural de México. ¿No tienes por ahí el uniforme? Miren. Esto me lo mandaron. No, nada más. Esto es. Y no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, para que mañana, con todo respeto, cepillemos a Colombia. Ahí sí. Pero me mandaron un fragmento. Miren lo que hace un mexicano que ya es leyenda. Hasta ahora el mejor béisbolista mexicano de todos los tiempos. Un indígena, mayo, Fernando Valenzuela. Miren lo que hizo como novato. Tenía 21 años. En una serie mundial. Doyer, pichando Valenzuela, contra Yankees. ¿No tienes ahí el fragmento? Vamos a ver un momentito. Con la gloria de un triunfo en la serie mundial, el chamaco que el día primero de noviembre cumplirá 21 años de haber nacido en Chihuahuaquila y a un lado de Navajoa. El hombre de los 20 millones de dólares, frente al humilde de 45 mil dólares. A Wimble le pagaron un contrato de 10 años por 20 millones de dólares. A Fernando Valenzuela solamente 45 mil para que fuera un relevista del equipo. Allá va Fernando contra el supermillonario. Se le mete un foul largo. Por el right field. La gente en Ascos es el noveno inning, la última oportunidad de los Yankees. Cinco carreras por cuatro. Fernando se compuso desde la cuarta entrada, apoyado con un excelente fildeo, a veces dramático del equipo. Y le está colgado ya cinco argollas y está cerrando duro. Solamente dos kits en sus últimas 27 apariciones al bat. Por eso es doblemente peligroso Wimbley. La gente está impulsando a Fernando. Este va para la goma. Un batazo para el central. Difícil, pero está cargándose al derecho. Allá está Guerrero y se lo lleva. Hay dos outs. La gente está puesta ya de pie esperando el final del partido. Viene Lupi Riela. Hay dos outs. La gente palmeando de pie. No se puede quedar quieta. La sorda esperando el último out para dispararse. Como caballo desbocado, abrazar a Fernando. Está aguantando toda la ruta Fernando Valenzuela. Pide cambio de pelota. Vean cómo está el estadio. Atestado y sacudido de nervios. Bajo el impacto de la emoción tremenda que emana este Fernando Valenzuela. Nadie se ha movido de su asiento. Aquí viene Lupi Riela. Una carrera de diferencia. Únicamente Valenzuela tratando de aguantar esa ventaja. En un juego que ha tenido dos golteretas. Estuvo adelante Fernando 3 por 0. Lo pusieron abajo 4 a 3. Volvió a estar arriba 5 a 4. Y así está dando el remate al partido. Venga Fernando. El primer lanzamiento contra Piniela. Bola fuera. La gente le hace el boo a Jerry Cooney a la fire principal. Pensando que el strike lo que quieren es que ya caiga el último out. Para poner en todo lo alto este Fernando Valenzuela. El lanzamiento de una bola y cero strike. Dos bolas, cero strike. Empieza a ponerle drama a Fernando a su actuación. No puede acabar tranquilo. Suda Fernando y suda todo el mundo aquí. Con los puños crispados los que no están palmeando. Dos bolas, cero strike. Lanzamiento. El primer strike contra Piniela. Y la gente rompe el cerco de la emoción para victoriar a Fernando. Y están coreando el último out. Hay dos out. Nadie en base. 5 a 4. Una carrera que no es nada. Un resoplido del toro y va para la goma. Out. Y lo ponen dos. Dos bolas, dos strikes. Dos out. Una sola carrera. Tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los doce campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional. Se pone de pie toda como uno solo. Y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor. Porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoreando, coreando al toro. Venga Fernando, le gritan. Se hierve Fernando ahí en el centro del diamante. Y va con el lanzamiento. La bola viaja. ¡Ay, no se fue! ¡Ay, no se fue! Abrazar a Fernando Valenzuela conquista su primera victoria en Serie Mundial. Y bate a los yanquis. Pues así nada más. Este, a ver si ponemos el programa para los que quieran ver los juegos. Bueno, el sábado, mañana, Colombia-México, a las doce. Yo creo que sí es hora de México. Va a estar muy importante el domingo, México-Estados Unidos. Y luego, martes, Gran Bretaña contra México y el miércoles, México-Canadá. Es la primera eliminación. Así está. Le deseamos lo mejor al equipo mexicano. Un abrazo a todos. Es muy bueno el manager, Benjamín Gil y todo el equipo. Y un abrazo. Que vean imperturbable, sin nervios, tranquilo, el Fernando Valenzuela, enfrentando a sus caballos, sereno, tranquilo, y salió adelante. Y así vamos a salir adelante. Les deseamos lo mejor. Bueno, vámonos. Gracias.